Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene la cuchilla, ahí viene la palanca, la cuchilla y la palanca, se cintura la cabeza, se me baja los hombritos, se me baja la cintura, se me baja la rodilla, se me baja los piesitos, y se me vea, y se me vea, y, y, y. Los niños maltratados a veces son muy chiquitos, o pálidos, o agujerosos. El desarrollo mental no tienen ideas de, ah, cuando yo sea grande quiero ser refinquero. En el real tenemos un montón de gente a mi orden. ¡Levánse, chingüina! ¡Levánse, chingüina! ¡Levánse, chingüina! ¡Levánse, chingüina! ¡Vámonos! ¡Suscríbete!